Estamos arrancando el 5 de enero hasta el 4 de febrero. Van a ser cinco semanas. Volvimos a las cinco semanas como era normalmente antes de la pandemia. Este año vamos a seguir descentralizados. Yo creo que fue una muy buena opción, más teniendo en cuenta que la pandemia no se fue, se va a seguir trabajando en burbujas. Las burbujas se agrandan, van a ser burbujas de entre 25 y 30 personas. Vamos a tener nueve predios. Este año incorporamos el Club General del Grano, también que lo vamos a utilizar con la pileta. Vamos a tener la Laguna Don Tomás, el Club Argentino, el Polio Deportivo del Río del Hotel, el Polio Deportivo del Escalante, el Zoom del 5000, el Prado Español y vamos a tener el Barrio Escondido. Y este año vamos a volver con el AYELEN, que el año pasado por cuestiones de pandemia y que los nenes necesitan un poquito más de atención, que por ahí hay que estar más arriba de ellos. No lo hicimos, este año vamos a volver. Así que este año la colonia vuelve a partir de los cuatro años y va nuevamente hasta los adultos mayores que van a tener su lugar en el Prado como siempre. ¿Cuántos niños y niñas se esperan, digamos, teniendo en cuenta el año pasado y cómo se está ampliando ahora, cuál va a ser el universo total de aquellos que van a pasar por otra vida? Nosotros la colonia la armamos para un estimativo de un público de 1.800 colonos, lo que no quiere decir que se corte a 1.800, si hay más van a ser recibidos y bueno, iremos readecuándonos a las distintas circunstancias. Se va a seguir respetando los protocolos, se van a entrar con barbijo, salir con barbijo los chicos, no se va a usar el vestuario, van a ir cada uno con su botella de agua, se van a ir cambiando para el día de pileta, la merienda se va a entregar en bolsita cerrada, individualmente, al retirarse, porque sabemos que a los chicos les gusta compartir, entonces tratamos también de evitar eso. Y también la licencia que también envuelve discapacidad, la colonia vamos a tener discapacidad en la laguna, con su transporte correspondiente, como también va a tener transporte los barrios más alejados de Santa Rosa como lo es el Ara San Juan y el Néstor Mandel. ¿El personal que va a estar trabajando es el mismo que el año pasado? ¿Se va a tomar más personal? Nosotros este año vamos a tener un staff de 160 profesores, líderes y estudiantes de educación física, para hacer 160, mucho más que el año pasado. ¿La pileta va a ser la del parque recreativo? Una parte va a ser el parque recreativo y otra parte va a ser la pileta del Club General Belgrano, así que vamos a tener dos piletas, más allá de que la pileta es grande, queremos tratar de evitar también mucho aglornamiento, así que nosotros el día con toda la furia que vamos a tener en la pileta, en el parque recreativo, iremos a tener 400 chicos en la pileta, porque en simultáneo va a estar la pileta del General Belgrano. Y vamos también a tener que destacar que este año de lunes a viernes, la pileta va a ser exclusivamente para las colonias de vacaciones, tanto a la mañana como a la tarde, y los sábados y domingos va a ser para el público general. Vamos a volver al público general sábado y domingo, algo que el año pasado no lo hicimos, este año vamos a abrir la pileta al público sábado y domingo. ¿Ya están abiertas las inscripciones? ¿Eso cómo está funcionando? Las inscripciones a partir del día lunes, también vamos a difundir con una casetilla de prensa, los lugares donde se van a inscribir, van a ser como siempre, los centros que estén social en los distintos barrios, y en los distintos predios van a tener la planilla para retirarla y cuando arranca la colonia los chicos se presentan con la planilla de certificado médico y la planilla de inscripción.